Nunca intenté desafiar al destino. Esto podría ser su última línea de defensa. No será fácil. Vamos. Vamos. Final Fantasy VII Remake es aquel título que tiene unas palabras que hoy en día son un sueño, un sueño real. Y es porque este proyecto carga sobre sus hombros el éxito del original. Aquel juego que hace 23 años cambió la industria de los videojuegos y ahora tiene todas las miradas puestas en él. Hey, ¿qué tal todos? Ragnadan con ustedes y bienvenidos una vez más a esta serie de videos en donde nos encargamos de explicar los finales, diversas teorías y demás. En este caso en particular le toca al remake de la séptima parte numerada de Final Fantasy. Así que hay mucho de lo que hay que hablar, pero a pesar de que está en el título de este contenido quiero reiterarlo en este momento. Spoilers. Esta es su última advertencia porque no solamente vamos a hablar del final de lo que ocurre aquí sino también del original. Así que, ya saben, fueron advertidos. ¿Está bien todo? Vamos a comenzar de una buena vez. Saben, creo que la mejor forma de comenzar esto es desde el principio. Sí, suena obvio, pero no estoy hablando del principio del juego, sino del proyecto. ¿Por qué? Bueno, solo traten de seguirme la corriente por ahora porque créanme, esto va a ser muy relevante más adelante. Un remake de esta séptima entrega numerada de Final Fantasy ha estado en la mente de las personas más o menos desde el 2005, cuando salió su película Advent Children. Una secuela directa y que toma lugar un poco antes del final del juego. Hagan de cuenta como Dragon Ball Super antes del final de Zeta. Y digo esto porque siento que la mayoría de personas entenderán esta referencia. Y es por esto que hubo algunos spin-offs como Dirt of Cerberus e incluso el mismísimo Crisis Core Final Fantasy VII, el cual es una precuela. Aún así, por allá en 2010 recibimos una pequeña demostración de Square Enix mostrando el gran poder de PlayStation 3 en ese momento con un pequeño teaser de cómo se vería un remake a esas alturas de Final Fantasy VII. Ragnar, ¿qué tiene esto que ver con el final del 7 remake? Paciencia muchachos, paciencia, créanme, esto tiene todo que ver. Para nadie es un secreto que hay una cantidad de cosas de Final Fantasy VII, desde animes, secuelas, precuelas, películas… Pero no un remake. ¿Qué fue lo que cambió las cosas entonces? Bueno, hubo una reestructuración en Square Enix y a la compañía no le estaba yendo tan bien que digamos. Así que básicamente pulsaron el botón de emergencia, el cual era… Bien, vamos a recurrir entonces a este proyecto. Sin embargo, nos damos cuenta de lo especial que es. Así que tenemos que reunir un muy buen equipo si es que queremos hacer esta tarea de la mejor forma. Ese tráiler del 2015 donde lo vimos por primera vez, aquellas palabras van dirigidas más que todo al público. Es una reunión muy importante que pueda que de miedo, pero de todas formas, la estamos esperando, ¿cierto? Sobra mencionar la cantidad de problemas que hubo. Primero estaban trabajando en el Luminous Engine, tanto para Final Fantasy XV, como para VII Remake, como para Kingdom Hearts III, pero después cambiaron a los dos últimos para hacer el Unreal 4. El mismo día del tráiler, al parecer, escogieron al director. En fin, ¿qué no pasó? Fue por esto que se les ocurrió la grandísima y maravillosa idea, de la cual también hablamos en un video anterior, de vamos a dividir a la mitad este equipo de trabajo. La mitad van a ser personas veteranas, personas que ya sepan cómo programar juegos y que hayan estado en la compañía, y la otra mitad va a ser talento nuevo, aquellas personas jóvenes que crecieron jugando Final Fantasy VII. ¿Me siguen? Ok, perfecto. Recuerden esto porque ahora sí vamos a comenzar a hablar del juego. No, esto no es un remake, esto es una secuela, esto es una reinvención, o si combinamos las dos palabras, como muchas personas cariñosamente le están llamando, esto es una recuela. Entonces, hay tres elementos claves que lo diferencian del original. Y para hacer esto un poco más divertido, vamos a hacerlo como en rango de poderes. Es decir, en tercer lugar estarían los murmullos del destino. Aquella entidad que sigue al grupo a todas partes y que, previo al lanzamiento, los desarrolladores dijeron, estos están aquí para sorprender incluso a los que ya creen conocer la historia. La primera vez que nos encontramos con ellos es al inicio del juego, cuando Cloud por primera vez ve a Erid. Sin embargo, solamente ella puede percibirlos, pero al hacer contacto con el protagonista, este también ya sabe de su presencia. Sin olvidar este pequeño detalle que siento que muchos también están saltando, es que durante la misión de la bomba en Shinra, Cloud ya estaba teniendo visiones sobre Sephiroth. Interesante, ¿no? Aunque más o menos se había tenido una escena un poco similar en el original, pero ahora sí nos presentaban un nuevo elemento tangible, una cual con mucho afecto yo lo quiero llamar el guión del juego original. ¡Momento! ¿Estás revelando la información importantísima al personaje original que se supone todavía no debería saber? ¡Ah, ah! ¡Chao! ¿Qué es esto? ¡Aguarda un segundo! Tú no deberías lastimarte, tienes armadura de trama, así que vas a estar bien. ¿Acaso alguien dijo muerte no programada? ¡Ah, ah! Eso no está en el guión, así que vamos a revivirte. ¡Berrit! ¿Estás muerto? No creo que así. Esta muerte no fue la que te ordenó por ti por la fe Ok, ya en serio El punto va a que ellos no están ahí ni para ayudar Pero tampoco para descalificar lo que estén haciendo las personas Siempre y cuando todo esté en el gran plan Y esto es lo que nos trae al concepto más grande que existe en todo Final Fantasy El destino y cómo desafiarlo En el original del 97 era un poquito más sutil En donde constantemente hablaban del futuro y de lo que le podía pasar al planeta de continuar así Acá es un poco más en la cara Muy similar a otros títulos un poco más recientes como Final Fantasy XIII Claro está que esto tiene una explicación obvia Son los mismos directores que han estado dirigiendo todos estos títulos los últimos 20 años Casi que con el mismo tema Solo que abordado de distintas maneras Y en algunas ocasiones más obvias que otras Como resultado algunas escenas se parecen mucho Y el arquetipo es básicamente el mismo Nosotros podemos hacer esto Nosotros podemos Nosotros podemos cambiar Nosotros podemos hacer lo que es correcto Cuando nos creemos que no hay esperanza Nosotros continuamos a mirar hasta que nos encontramos algo Tal vez la cocuna es la salvación Pero es nuestra casa Y nos vamos a protegerlo o morir intentando Que es lo que trato de decir Que el tema es el mismo Y ahora en 7 Remake Está en la cara Es muy curioso porque en Final Fantasy XV Es todo lo contrario Es vamos a aceptar el destino No importa donde vayamos a llegar Porque al final todos vamos a llegar ahí Lo importante es el camino Lo que está adelante no existe Los deos que regalan por encima Y los hombres que regalan por encima Dejan dar su fuerza al rey de los lunes Solo un tonto debería defiar De esta oposición Aunque la gente no puede entender Todo en este mundo Es preordaneado ¿Recuerdan la pequeña charla que tuvimos al comienzo? Ok, perfecto Recuerden también esta Creanme Todo tiene que ver Ok, pero retomemos Volvamos a hablar de los murmullos del destino O de como yo lo prefiero llamar El guión del videojuego ¿Cuál es su función? Asegurarse de que todo ocurra Tal y como pasó En el original Es bastante siniestro Porque la verdad Miren esta escena No se suponía que Wedge sobreviviera Y es por esto que iban a hacer Todo en su poder Para que el guión se respetara Es por esto que cuando llega alguien Y les roba una página del escrito Las cosas se comienzan a complicar ¿Saben quién es? Es el segundo personaje más fuerte del juego Ella efectivamente agarró Bueno, estamos hablando metapóricamente Unas páginas del guión Y ya sabe a dónde van las cosas No tiene los detalles Claro que no Eso va después en producción y demás Pero Ya sabe cómo termina esto Noten cómo ella constantemente Habla de la libertad Y de lo confundida que está Al no saber qué camino tomar Ella es muy vaga Con las cosas que dice Pero ahora con este contexto Tiene todo el sentido del mundo ¿Es esto un sueño? Tal vez Te diré Me Te diré Yo supongo Así que necesitamos hacer Más de la cantidad de tiempo que tenemos Para vivir nuestras vidas La manera que queremos vivir Cada minuto Cada momento Importa I'm glad I met you Cloud I really am I'm grateful For all the words We've shared For all the moments And the memories You've made me more happy Than you know And I'll always cherish What you've given me But But whatever happens You can't fall in love With me Aerith What are you not telling us? I'm lost in a maze And Every step Is taking me further From the path Every time The whispers touch me I lose something A part of myself Follow them The yellow flowers It's okay We'll find a way out together Okay This is the point of no return Destiny's crossroads Then why did you stop me? I'm not really sure What will we find on the other side? Terrifying freedom Like a great never ending sky Quien sabe Tal vez es por eso Que decide Compartirle un poco A Nanaki Rojo 13 Red 13 Es Nanaki Ustedes sabían Cierto? Claro que sí En fin Es por eso Que ya lo comparten Y él es quien es Por los capítulos finales Nos expone Toda esta información Del destino Whispers Perhaps best described As arbiters of fate They are drawn To those who attempt To alter destiny's course And ensure they do not Like capital D Destiny? The flow of the great river That is the planet From inception to oblivion And you're saying That that flow Is somehow Fixed? Yes No es claro Si ella Le compartió La página completa Que se robó Del guión Una vez más Metafóricamente hablando O solamente le susurró Al oído Oye Así es como Terminan las cosas Entonces Pequeña recapitulación Los murmullos Son El guión Del videojuego original Que escribió Nojima En el 97 Erick Es la segunda Más fuerte Porque se robó Una página Del guión Entonces no se puede Acabar Si no se tiene Esa página Pero ¿Saben quién Es el más poderoso? Es aquel Que ya se había leído Todo ese script Es aquel Que no necesita Esa página Porque está haciendo Su propio fanfic Sobre el material Original Que ahora le pertenece Sephiroth ¡Holy shit! Sephiroth ¿Sephiroth? 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 Él ha estado apareciendo Incluso mucho Antes de que los murmullos Llegaran Solo recuerden Aquella escena Que ya discutimos Del reactor Noten como El guión Trata de deshacerse De él Pero Simplemente no puede Él hace lo que quiere E incluso llega A cambiar algunas cosas Si no es porque Nuevamente El guión Trata de impedirlo Esta escena Con Barret La primera vez Que yo lo estaba jugando Casi no lo podía creer Pero Una vez más Vuelve La trama original Y dice Todavía no Aún así Esto no cambia El hecho de que Son dos fuerzas Que están peleando Una por continuar Lo que ya se conoce Y otra Por evitarlo Es por esto Que Sephiroth Constantemente Habla de Aquella reunión Y del cambio Que puede generar I killed you With my own Oh You need not Remind me It was the Crowning moment Of our time together But that was then And this Is now I have a favor To ask Our beloved planet Is dying Slowly Silently Painfully Can you bear To see the planet Suffer Cloud That which binds Us together Would be no more And I Would be loath To live In such a world Which is why I must ask you This one favor Don't worry It's a simple thing Run Cloud Run away You have to leave You have to live Cloud Lend me Your strength Let us Defy Destiny Together Saben que es lo más loco Aunque esto ya va para la segunda parte del video Pero Aquí va un preview Todo parece indicar que Sephiroth Necesita la ayuda de Cloud Y de Aerith Para cambiar el destino Sephiroth sabe Que si llega a matar a Aerith Eso es eventualmente su caída Y sabe que si no tiene a Cloud de su lado El mundo como lo conoce Se va a extinguir de una forma u otra Esta es tal vez la escena más importante de todo el juego Porque aquí es cuando Cloud y su equipo Acaban con el destino Rompen aquellas barreras Aquellos lazos que los ataban a lo que ya estaba previsto Para ir a un nuevo futuro Y justo en ese momento Sephiroth Los absorbe En otras palabras En ese momento Sephiroth agarra el guión original Lo lee Mira su final Y dice No me gusta No me gusta como terminan las cosas para mi Así que vamos a reescribirlo Y de esta forma Básicamente termina el juego Porque Sephiroth Ya sabe su papel en esta obra Y lo quiere cambiar Quiere que sea diferente Después de eso El grupo se aleja de Midgar Emprenden su búsqueda Para acabar con el malvado Y Corren los créditos Ese es el final de 7 Remake Oh dios mío Oh por dios Sack Oh Sack mi amigo No Eso no se me olvidó Porque aquí es donde vamos a discutir La teoría más probable Pero para eso Necesito la ayuda De un gran científico El doctor Emmett Brown ¿Ustedes vieron Volver al futuro 2? Imagina Que esta línea Representa el tiempo Este es el presente 1985 El futuro Y el pasado Antes de este punto En el tiempo En alguna parte del pasado En la línea de tiempo Se creó una tangente Creando un 1985 alterno Bueno Si no se la recomiendo mucho Es una de mis películas preferidas Y creo que ese sería El mejor ejemplo Para esta ocasión Ok Doc Entonces Esta es la línea temporal De Final Fantasy 7 Que todos conocemos Sin embargo En algún punto Esa línea se desvió Y ahora Están los nuevos eventos En los cuales Estamos presenciando En este momento ¿Cuál es ese punto? Zack Y el final De Crisis Core Cuando uno lee La descripción De estos jefes finales Dice que Estos murmullos Están entrelazados En los hilos del tiempo Significa que Si en el futuro Claude y sus amigos Derrotaron al destino Inmediatamente El epicentro Es el punto De cambio Del pasado Que otro Que la supervivencia De Zack Eso significa Que hay dos realidades Hay dos clouds Hay dos tipas Pero en una de ellas Hay un Zack vivo Recuerdan mi ejemplo Anterior de Dragon Ball Super Y Dragon Ball Z Que de nuevo Quiero usarlo como referencia Porque creo que es el más popular Y todos me pueden entender Hagan de cuenta La realidad que conocemos De los androides normal Y la realidad de Trunks En donde ya no está Goku Ni nadie más Y es el último guerrero con vida Dos realidades paralelas Pero que a partir de un evento Una de ellas pudo cambiar Hay algunos que apuntan A que de hecho No Solo es una realidad Y Zack Podría estar vivo En esta línea Que estamos conociendo Sin embargo No creo que sea La probabilidad más alta Por una razón Stamp Constantemente En el juego Se hace mención De esta propaganda Que hay de Avalanche O Avalanche Yo le digo de ambas Siempre voy variando Y no es gratis Que al final La cámara haga Un primerísimo Primer plano De esta mascota Para que sepamos Contrastarla Con la que vimos anteriormente Se trata de dos razas Completamente diferentes Y aunque podría ser Algo muy pequeño Que muchos descartarían La cámara No hizo eso Porque sí Hay muchísimas preguntas De hecho Y están súper invitados A ver el próximo video En donde vamos a discutir Las tres teorías Más grandes Y posiblemente Más correctas Cualquiera de las tres Podría ser Acerca de Final Fantasy 7 Remake Porque aquí me falta Mencionar una cantidad De cosas Pero no quiero que el video Sea muy prolongado Así que vamos a cerrar Con esta teoría De dos líneas del tiempo Simultáneas Algo es seguro Y es que ya Nada es seguro Y ese Era el objetivo De Final Fantasy 7 Remake ¿Recuerdan como anteriormente Les comenté Sobre como fue El desarrollo De este juego? Veo que hay mucha división Entre los fans De Final Fantasy Como si eso fuera raro Pero creo que es muy importante Tomar en cuenta Que esto no se hizo De la noche a la mañana Esto está muy bien planeado Las personas que están Detrás de los monitores Todos los días Los directores Productores y demás Tienen el corazón Puesto en el proyecto Por eso la mitad del equipo Ya eran veteranos Que habían trabajado En juegos anteriores Y la otra mitad Eran personas nuevas Que crecieron jugando Esto Es por ello Que cada detalle Del que uno se acuerda Está aquí presente Y es más interesante Aún porque Erick muchas veces Nos habla de Estar confundidos Y de la importancia De la libertad Aquella aterradora Y gran libertad Yo en serio siento Que este es un mensaje De aquellos desarrolladores Saben Cuando me encontraba Haciendo el guion Para este video No estaba seguro De como titularlo Si precuela Secuela Recuela Pero luego de pensarlo Y de hacer todo este material Me di cuenta Que esto realmente Es un remake Si fuera el mismo juego De hace 23 años Se hubiera llamado Solamente Final Fantasy 7 Pero Aquí va la parte intrigante ¿Se llama Remake? Porque están logrando Exactamente lo mismo Que hace dos décadas En el 97 Más allá del éxito comercial Y del gran impacto Que no se puede negar Que cambió la industria Y demás Final Fantasy 7 Le cambió la vida A las personas Todo el mundo Estaba hablando De Cloudy y sus amigos Y ahora Con este remake Se presentó Una situación Muy similar Todos están dialogando De esto Todo el mundo Está pendiente Incluso los más escépticos De qué es lo que sigue Porque ya nadie Tiene la certeza Final Fantasy 7 Remake Es una metáfora Perfecta Durante todo este juego Los personajes Se la pasan Luchando contra el destino Cambiar aquello Que ya tienen escrito Que debe pasar Y aquí En el mundo real Los desarrolladores Están haciendo Exactamente lo mismo Se suponía Que tenían que hacer esto Tenían una tarea Volver a hacer reír Volver a hacer llorar Volver a hacer magia Volver a sorprender Y si para esto Tienen que desafiar Al futuro y al destino Reinventar la experiencia Que así sea Y para mí La verdad No hay nada más Final Fantasy Que eso Muchas gracias Por ver este video Y recuerden Si tuvieron algún momento Favorito Definitivamente Háganmelo saber Si estas teorías Este final Y esta explicación Les gustó Recuerden comentar Y dejar su like Y si les llama la atención Este tipo de contenido No se les olvide El próximo video Va a ser sobre Las tres teorías Más impactantes Que tiene este juego Bienvenidos al canal Por el momento Este es Ragnadan Como siempre Que tengan todos Un excelente día Nos vemos La próxima vez La próxima vez Gracias por ver el video.